A mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento. No porque es algo que él en vida lo dejó, y es respetar y honrar. Ese es un departamento que no está en el testamento, que no está, está mi nombre, me parece terrible que me lleve a lo legal. Tengo derechos, como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, está afrontando fuertes contratiempos en la actualidad. Parece ser que su expediente ha salido a la luz, revelando acusaciones de varios ex empleados de Fernando del Solar, quienes la describen como una mala mujer. Además estos empleados afirman que Ana trató mal al conductor en múltiples ocasiones y que se llevó una gran cantidad de dinero, que hasta el momento no ha devuelto. Una ex empleada de Fernando del Solar reveló a través de los medios de comunicación, que Ana Ferro estaba realmente cansada del conductor y que ya no lo soportaba. Asimismo, aseguró que lo trató de manera muy mal en varias ocasiones. Recientemente, a través de reporteros, cámaras y micrófonos, se ha dado a conocer que Ana Ferro se ha negado a devolver una importante suma de dinero que Fernando del Solar recibió por algunas campañas publicitarias que no se pudieron llevar a cabo. Obviamente porque Fernando tristemente perdió la vida. Ahora salió Jorge Cordero, empresario y amigo cercano del conductor, a contar el difícil momento que está atravesando debido a Ferro. O sea, la demanda está hacia mí y evidentemente nosotros tendremos también a su vez. Según él, Ana se quedó con el dinero de un trabajo de Fernando y se ha negado a devolverlo a pesar de que se le ha solicitado en repetidas ocasiones. Jorge Pretelín, propietario de la agencia que contrató a Fernando del Solar, reveló en una entrevista que están iniciando una querella legal contra Ana Ferro para reclamar el anticipo que le dieron a Fernando por estas campañas. Cuando prácticamente rompió cualquier tipo de comunicación conmigo. Hasta el momento, Ana Ferro ha rechazado rotundamente devolver la cantidad mencionada. En la entrevista, Pretelín mencionó que intentó resolver el asunto directamente con la viuda de Fernando del Solar, pero no obtuvo una respuesta favorable. Pues este era su argumento, ¿no? Que ella no tenía por qué, si ella no había recibido ese dinero. Afortunadamente, la familia de Fernando habló con Ana Ferro, pero ella cortó toda comunicación y evadió su responsabilidad. Aunque persisten numerosas discrepancias en cuanto a la distribución de los activos de la herencia de Fernando del Solar, hay rumores de que esta ya ha sido repartida entre Ana Ferro, Ingrid Coronado y los dos hijos del conductor. Sin embargo, otras versiones sostienen que Ana Ferro es la única beneficiaria de los bienes de Fernando. Según estas fuentes, se estima que Ana recibió alrededor de 20 millones de pesos mexicanos y las ganancias generadas por la venta de una de las propiedades pertenecientes a Fernando del Solar. No obstante, es importante destacar que ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente. Por otro lado, el cliente, de manera respetuosa, solicitó únicamente la devolución del anticipo para cancelar el contrato. Lamentablemente, Ana Ferro no ha mostrado intención de devolver el dinero y, hasta ahora, parece que aún lo tiene en su posesión. Por último, Jorge Pretelín hizo hincapié en que Ana Ferro tiene la responsabilidad de responder a estas acusaciones, ya que ostenta los roles de Albacea, viuda y heredera de Fernando del Solar. Es importante destacar que estas declaraciones fueron pronunciadas durante una misa en honor a Fernando del Solar con motivo del primer aniversario de su luctuoso. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.